Según César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, la energía renovable se ha convertido en el factor crucial que posee Nicaragua para que el alce del combustible no altere el precio de la factura eléctrica. Sí, bueno, venimos de un año 2020 donde el precio promedio del búnker, que es el precio de referencia para los combustibles en Nicaragua y en Centroamérica, anduvo en promedio de 35 dólares. En lo que va del año estamos con promedios de 55, entonces es un incremento sustancial del orden del 70%. Ya estamos viendo en los últimos días un leve descenso. Y la ventaja que tiene Nicaragua es que desde diciembre a abril, mayo, tenemos una matriz que genera en un 70% con energía renovable y que ayuda a amortiguar la tarifa. Entonces ahorita con los vientos, la base que la da la geotermia y los ingenios que están generando alrededor de 160 megas, hoy tenemos de alguna manera un contrapeso a estos incrementos de los combustibles que hace que la tarifa no esté deficitaria todavía. Zamora explicó que la matriz de energía renovable cuenta con un precio fijo que permitió que se plasmara una reducción del 12% en el precio de la factura eléctrica a inicio del año. Y hubo una reducción del 12% a inicio del año y yo creo que se va a seguir manteniendo en la primera parte del año, así es, porque tenemos una matriz que se comporta 70% de energía renovable, que ya tiene un precio fijo y que tuvo contratos renegociados para todo este año. Entonces yo creo que estamos bien, no debería de haber ningún tipo de incremento. Para Noticias 12, Hermin Canale.